Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha cerrado. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias Señor por haber guardado mis pasos y no abandonarme nunca. Ha sido un año muy difícil, un año donde en muchos hogares se han derramado lágrimas. Pero damos gracias a Dios porque en medio de esa circunstancia, en medio de ese dolor, tenemos a nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Por eso en estos momentos y en esta hora decimos, Thank you Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús por todo lo que hiciste en mi vida. Gracias Señor. 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 Gracias ситуación. Gracias Señor.